Oye, ¿a ti te gusta, amigo? ¿Te gusta esa moto? No. Buenos días para todos. Hoy va a ser un día brutal. Imagínense que hoy Julián va a estrenar su moto, su nueva R1, y se va a ir a rodar con sus mejores amigos. Acá lo van a venir a recoger para ir a rodar más tarde. Yo le dije a Julián que tenía que hacer una vuelta en la moto, que iba a acompañar a mi mamá a una cita médica y me devolvía. Pero eso es lo que no voy a hacer. Acompáñenme a ver esta broma. ¡Ay, qué frío! Tengo las manos piezas. La idea es que Julián se vaya a rodar con la moto color rosado. Y voy a aclarar algo, voy a hacer una aclaración muy grande. Si usted tiene la moto rosada, no significa que esté mal. Simplemente son gustos, hay gustos para todo. Yo personalmente no tendría mi moto rosada porque no me gusta. Ritchi, muéstrame el color que le vamos a poner en el tanque, que es como un... Este es un mate satinado. Entonces, bueno, quédense a ver el proceso porque me gusta hacer estas cámaras súper rápidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amor, ¿cómo estás? Bien amor, ¿qué haces? Nada, por acá ya me desocupé de la vuelta a mi mamá, ya voy para la casa, ¿ya estás listo? Sí amor, ya estoy listo, la niña se durmió, tú caes, la tengo acá en las piernas y me durmió. Ah bueno, listo amor, ¿a qué horas te quedaron de recoger? Yo salgo con los muchachos a las dos, vienen todos. Ah bueno, listo amor, entonces ya voy a llegar a la casa, para que estés listo. Te voy a dejar la moto ahí al frente. Vale, apúrale porque la bebé está cansadita. Listo amor, dale, un besito. Vale amor, chao. Te amo. Vale, te amo, chao. Vieron, 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 tengo nervios. Ay no me está yendo, no me está yendo. Ay no me está yendo, no me está yendo. La vecina está ahí. No me está. Pero para brazos, ¿verdad? ¿De qué, hermano? Ay no me está yendo, no me está yendo. No te insonamos. No, esto es una peli. Ay no, niña, ¿no? No, yo me voy a tomar cuento de suel. Vale, ¿qué va a brindar, hermano? No, no te insonamos. No, mamá. No, mamá. Hey yo, pero qué chanta tan brava. yo me voy a volver a mirar yo no puedo hacer nada más ¡Nadica! 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 ¡Nadica me está llamando! ¡Holi! ¿Me vas a matar? Sí, ellos ya están en la portería. Pues salgan su nueva moto, amor. Aproveche y se ve bien sexy. No, esperalos ya, amor, no. Pero, amor, yo me voy a tomar unas fotos hoy. Pues te toma fotos con la moto rosada. Y es la primera vez que la va a estrenar. ¿Te llama la atención? No, ¿te imaginas su nueva moto? Está horrible. Para mí no, eso está horrible. Amor, pero montese a ver si se ve linda. Pero lo ché es que no se pone brazos. No, pero pues, o sea... Parces, vengan, entren un momento que es que año me acabo de hacer una cagada. Entren, no, ya fui al baño, pero es que la cagada no la paso con el baño. Entren. No, entren. Entren y ya miran qué pasó, güey. Unos tiros super guau. Es que el Julián Calderón lo pise a ver en rosado. O sea, como... Pero en blanco también. Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Es el Iberista, divino, güey. Ese poni va contigo, güey. Qué puto. Qué puto. Ese es un marica, no te creo. Es una cara de brucia. A mamá te dije... Marica, apenas me llamaste ya. Y me dijo Angie. No te creo, Angie, eres un mamá. No, yo... Yo voy a ir a hacer una vuelta que si me llamaron. No, marica. Ese poni va contigo. ¿Vale? Sí. Ay, bueno, rea. No, y el Julián Calderón... Pero tiene el Apple. Es importante. El rosado también. Ay, que la cúpula, amor, que es ocupados. No, salgo yo, apenas me llamas. Yo, listo, dejaste la moto al frente. Sí, amor, ahí está. Y con tiros y todo. Salgo. No, cuando veo el culo así. Yo veo el culo así. Yo dije... No. ¿Qué pasó con la moto? No, pero esta parte ya es muy tóxica. Uy, sí. Para que no lleve a ninguna amiguita. No, hay unos niveles, ¿no? Hay un respeto. Sí, sí. Unos niveles de respeto, dice vos. Es que debería agarrarla así, está bien. Es que pensé yo, negro, que había una muchacha al lado de Angie. Ahí llegó Juanse, marica. Ahí había una muchacha al lado de Angie y le dije a Os... Ah, se debe ser la moto de la nena. Deben a grabarla cuando tú ahí estás cara. Y yo, no te creo. Ok, dice, ojalá la vieja esté buena. Marija. Sí. Sí. Oye, ¿a ti te gusta, amigo? ¿Te gusta esa moto? No. No. Sincero. Qué chima a los niños, muy sinceros, negro. Ah, pero ya está maravillito de que tiene unas tetas como Hello Kitty, weón. Sí. No es un Hello Kitty. Aparte que tengo a Santi arriba porque nos vamos a tomar fotos hoy. O sea... Por eso les dije, veámonos para tomarnos fotos por la 26th Simba. Y voy y le grabo. ¿Sabes qué quería? Pues tomarme fotos con rojo y blanco, la moto original, para tenerla de recuerdo porque ya la voy a cambiar. ¿Sabes qué se me hizo raro? Iba a salir de la casa y me puse una chaqueta roja. Y me dice Angie, no amor, vete mejor de negro para las fotos. Para que le combine. El rojo le chilla. El rojo le chilla. Ay, no aguanta. Vete mejor de negro. Ah, me dices. No, no, claro, creo que sea la moto, weón. Lo que me dices. Qué hay uno reo. Ni que los unicornios. Ay, no se amaría. Ni que los unicornios. Y Lilian Rosa, divita. Qué hay uno reo. O sea, que se va a tomar el trabajo. Es porrarla, weón. ¿Quién puto has hecho eso? Eh, Ryder de Kals. Conmigo. No tengo palabras para eso. No hay palabras para eso. Y las cuchillas no grandes. y un tiro dos amigos con una manzana masculina ya con eso yo monto en esa moto el único varónil de la moto vamos a hacer una cosa hoy de una vez metemos las llaves de una bolsita estoy seguro que me toca los que hicieron para que no se deslice ir rosadito no puedo creer y aparte regaron a Julián Calderón oficial pero el de la tijera y la luz es rosada también amigos, ¿cuánto le dan a mi broma? hasta 10 no, no la rompiste ¿10 de 10? 400 de toxicidad yo me divorcio fuera de rango fuera de rango te amo amor son unos niveles de amor te amo no sea loco no sea loco te toca o sea, que hayan madrugado y todo para hacer esta amores pues O sea, ni siquiera se lo hago en la cúpula, toda la puta. Todos los detalles, el Hello Kitty. ¿Cómo quedó en chimba? Maricas, el guardabarro quedó realeta. Ay, oye, y no le puse tu logo. Los dos caballos de fuerza disimulada. Eso lo hace volar y todo. Oye, porque es que las cosas se hacen bien o no se hacen algo. ¿Quieres que te grabe un poquito más? Sí, porfis, si me haces el favor. Claro, con mucho gusto. Miren la artífice de esta obra de arte tan rosada. ¿Estás feliz, Juli? Ay, esa pregunta te la hicieron a ti, puto, el día que estabas todo al lado. ¿Y qué dijiste? Estoy re contento. Por eso es el momento de la pregunta. Eso le dio mucho estilo. Amigos, comenten qué les pareció. ¿10 de 10? Quiero leer todos los comentarios. Es mi... ¡Es mi Dios! Espero que de verdad no tengo esfuerzo. ¿Pero que no haya un busito de Angie? ¡Suscríbete al canal! Ricardo es el cómplice número uno. Uno. Venga, usted me hizo romper la dieta, marica. Estamos avisando las líneas. Cate es el cómplice número dos. Y Germán es el cómplice número tres.